Empezamos a comentar el evento de Digimon Leaks Global con este login bonus que dice que es para entrenar a Durandamon y Cigar Vespamon pero lo más destacable que tenemos son dos carne gourmet entre otros ítems como por ejemplo Plugin Así que del día 8 al 15 de abril está disponible este login bonus lo cual viene acompañado de unas cuantas campañas también de entrenamiento en este caso son más interesantes la primera es la experiencia que se consigue de la comida está multiplicada por 1,5 y también la producción de carne que está doblada es decir, tenemos un campo de carne al nivel 10 tenemos que el mismo, solo sin Cigar nada produciría un máximo de 200 piezas de carne así que ahora está doblado, serían 400 así que cuidado con el espacio que tengáis en el almacén a la hora de aceptar esta carne y por último lo más interesante y por fin aterrado un poco la versión global es la campaña de medallas está multiplicada por 1,5 la posibilidad de éxito cuando fortalecemos y transferimos medallas además las campañas van a durar bastante hasta el día 22 de abril han puesto dos packs para que os gastéis el dinerito el pack 1 se llama Excalibur y el 2 Tiger B el 1, Excalibur, se podrá comprar solamente una vez del día 9 al 15 de abril y que es lo que incluye tenemos un chip de tipo S que básicamente el efecto es el mismo que el de tipo C pero la ventaja es que se puede equipar en el mismo Digimon que ya tenga equipado un adevento que se ha conseguido en el gacha por ejemplo, si tenéis el chip de tipo C podríais equipar también ese y tendríais dos de tipo C por así decirlo, porque el efecto es el mismo después 150 Lizzie Stones y un ticket para intercambiarlo por un Duramon más dos que de Skill Leader tiene un gran aumento del ataque mágico y el pack 2 se parece mucho también se puede comprar un máximo de una vez del día 9 al 15 de abril pero lo que incluye es un poco distinto, incluye menos solamente 100 Lizzie Stones y un ticket para intercambiarlo por un Cannon B-Mon más uno que sería el Ultimate para evolucionar el ataque de Spamon y en este caso tiene un Leader Skill de gran aumento del ataque así que en este pack no tendríamos el chip extra y aquí vemos los precios de ambos packs claramente el 1 es más caro porque incluye más cosas no creo que nadie me lo pregunte pero en caso de preguntarme si vale la pena en mi opinión diría que no vale la pena en general casarse dinero en el juego pero eso depende ya de cada uno y ahora vamos con los gacha en primer lugar el Mega Festival del día 9 al 23 de abril y tendremos a All Force Vidramon aparte de los Digimon Mega permanentes así que en la opción de 10 Digimon está asegurado como mínimo un Digimon de nivel Mega los cuales pueden aparecer desde Sin Awakening hasta Awakening 4 lo más interesante sería obviamente conseguir All Force Vidramon que es un Digimon ofensivo muy potente con el Skill de tipo Tierra muy fuerte pero recordad que tiene dos opciones de Skill el Tierra y el de Luz así que nos conviene más el de Tierra bueno ahora voy a jugar al gacha en la captura de 10 a ver qué es lo que nos sale un Mega como mínimo tiene que salir a ver cuál ha sido tenemos un All Force Vidramon más uno con el Skill de Luz, el malo bueno así que lo voy a hacer más dos y ya está y después un Kusuhamon que tampoco tiene nada especial así que bueno es lo que nos ha salido y después este que tiene el Lidl Skill a ver cuál es bueno un aumento medio de la velocidad no es un gran aumento pero algo es algo y ahora pasamos a la gacha de Lidl Skills hasta el día 16 de abril en este caso nos presentan los Lidl Skills del tipo Perfecto los cuales cuando el HP está al 100% aumentan el ataque, ataque mágico, defensa, defensa mágica velocidad o crítico en un 25% y en caso de ser la precisión solo en un 15% en la captura de 10 Digimon está asegurado o en Ultimate de entre Durandamon, Cannonbymon, Rapidmon y Andromon y estos aparecen desde Sina Wignin hasta el 4% y este Ultimate tendrá Lidl Skill el cual puede ser tanto de tipo Perfecto como de Gran, Medio o Aumento Bajo así que no está asegurado ninguno en concreto el gacha de chips del día 9 al 15 de abril nos presenta por un lado los chips de evento que en este caso tiene junto el aumento de la aparición de la etapa extra y también del Drop en el caso del A aumentan los ítems obtenidos en 2 y el B y el C en 1 además hay más posibilidad de obtener los chips de tipo luz y eléctrico como siempre en la opción de D chips es asegurado a uno como mínimo que sea de evento además tenemos un nuevo tipo de chips los de última orden pero en este caso de aumento su efecto se activa cuando el Digimon que lo lleva equipado muere entonces se aplica un incremento del Start que indica el chip en los compañeros de equipo durante dos rondas el incremento del chip C es un 10% el B de un 12% el A un 15% y el S un 20% y los stats que incrementan son los que veis en pantalla ambos tipos de ataque ambos tipos de defensas velocidad y precisión y ahora sí vamos con el evento de esta semana del día 9 al 15 de abril tendremos un evento de intercambio de piezas ese puede obtener los fragmentos de Mega de Durandamon y también de Tragabespa Mon tenemos dos áreas la de Durandamon que ya está disponible la de Tragabespa Mon que lo estará a partir del día 12 así que en la de Durandamon tenemos cuatro niveles del fácil al difícil y los cuales van a dropear los ítems intercambiables de evento de los cuales también hay dos tipos los de Durandamon y los del área de Tragabespa Mon después tenemos la etapa extra la cual puede aparecer una vez derrotados a los Digimon de la tercera wave en los niveles difícil y experto en esta etapa extra aparece Subamon el cual va a dropear los ítems intercambiables de evento de su respectiva área pero en este caso solamente están garantizados de ser obtenidos por los propietarios del modo cooperativo y cuando se juega en solitario como siempre van a beneficiar a la persona que está gastando su propia estamina y este etapa extra puede aparecer un máximo de 5 veces Digimon con estos aumentados tenemos a Durandamon que va a tener el HP ataque y ataque mágico multiplicado por 3 y el Force Vidramon que se puede obtener del gacha tendrá ambos tipos de ataques multiplicado por 1,5 y en la segunda parte del evento del día 12 al 15 ya nos aparece la dificultad de nivel intenso es decir, el área de Tragabespa Mon en la cual van a dropear los Digimon enemigos los ítems intercambiables de evento pero en este caso los del tipo de Tragabespa Mon y seguirán teniendo exactos aumentados Durandamon y el Force Vidramon además tendremos el chip Boot de tipo eléctrico que es el que aumenta los skins de tipo eléctrico igual que lo hacía el de tipo luz y también tendremos etapa extra en este nivel de Tragabespa Mon que funcionará igual que la otra puede aparecer con toda probabilidad una vez derrotados todos los Digimon y derrotando al Wasmon de la etapa extra solamente tendrán asegurados los Databites del evento de la zona de Tragabespa Mon los propietarios del modo cooperativo igual que juguéis en solitario y también puede aparecer un máximo de 5 veces esta etapa extra así que el evento tendría este aspecto de momento ya que solamente tenemos el área de Durandamon que está en nivel experto que en este caso la primera vez que lo superamos nos dan 2 desistones y un fragmento de Mega de Durandamon el boss es Durandamon y será neutral sin atributo luz y oscuridad así que Digimon con estos skills serán los más efectivos también el veneno le será efectivo y aquí vemos el sitio intercambio para los fragmentos de evento de la zona de Durandamon podemos intercambiarlos por los fragmentos de Mega de Durandamon los 7 primeros siempre son más baratos y después cuestan más caros y también podemos obtener un Subamon que sería el Digimon que evoluciona a Durandamon pero eso sí solamente tiene 5 espacios para chips y para terminar voy a mandar un saludito a Francisco Aros para que no esté triste dice que ha obtenido su Megamon Svars 10 más 4 pero que no ha podido evolucionarlo a Omega Mon Alter B así que no hay motivo por estar triste porque Omega Mon Svars 10 es un buen Digimon y más 4 sí que es verdad que Omega Alter B lo mejora un poco pero además lo puedes conseguir en eventos futuros así que mucho ánimo para todos y nos vemos en el próximo vídeo top de compl Howard transparent la the la pero ¿